Baby, Chris said I, Chris said I Austin, baby, Ozuna, baby No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando te agotando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pasaste listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Le manda al ruso que baja en los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cuando en la cama nos matábamos Quítame, por más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú no quieres ver Tú sales de Paris, me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Y dime qué se siente Soy un pantasma que te tormenta a ti Dime qué pasó, mami, todo iba normal Que me hablaron de mí, te dejaste así Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llenar Tu cuerpo sobrete elevarse Y cuando tus piernas temblaba Tú me decís no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Keep up with me Ozuna Ozuna, my man Ozuna A comer Austin, baby Haces como es Chris Cheva Ahora dice que 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 Ahora dice que